¡Viva Dios que ven! En nombre de la unidad y de la paz, cientos de granmenses se dieron cita en la plaza de la patria de Bayamo este sábado. Vestidos de rojo y enarbolando banderas cubanas, el pueblo confirmó su apoyo a la continuidad de las raíces libertarias que surgieron aquí en esta región oriental. Desde la cuna de la nacionalidad cubana, donde se dio el primer grito de independencia o muerte, se evocaron una vez más las ideas de Carlos Manuel de Céspedes, Martí, Fidel y de quienes dan continuidad al proceso revolucionario. Desde organizaciones políticas y sociales como los CDR, la UJC y el partido, fue convocado el pueblo para reafirmar que la patria se quiere, se protege y se defiende del enemigo. Los granmenses condenaron los hechos violentos del pasado 11 de julio en varias ciudades cubanas y abogaron por mantener la tranquilidad que siempre caracterizó las calles de la isla y el cese del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Porque soy cubana, porque soy revolucionaria, porque soy fidelista, porque soy martiana. Esto es de nosotros y por esto murieron muchos cubanos y seguiremos muriendo para seguirla defendiendo. Esto es la revolución de Cuba y en Granma estaremos con el primer secretario del partido y con el pueblo de Granma. Aquí a reafirmar la conquista de nuestra revolución, a dar la vida por esta patria, lo que cueste, el corazón, la vida, el machete, el fusil, lo que haya que coger. Estoy aquí para defender mi Cuba, mi patria. Primero por dignidad, por el compromiso que tengo con mi patria y con mi país de seguir haciendo revolución y de decir sí por Cuba. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión.